Si salimos a la calle a preguntar por el ahorro, nos podemos encontrar con esto. Risas y una respuesta en común. Hemos ahorrado muy poco. Poco, poco y no. La verdad que peor que antes. Y ahora con todo, como está tan caro, es imposible. Los gastos fijos se llevan gran parte del presupuesto mensual. La comida, las alquileres, la luz, el agua, el gasoil porque tienes que desplazarte para el trabajo. Y el resto desaparece con los denominados gastos hormiga. A ver, pues los gastos pequeñitos del día a día, entiendo. Hombre, claro, yo el cafelico, el tabaco, claro que sí tengo gastos hormigas. Tengo gastos hormigas y gastos de elefante. Pues yo qué sé, una tontería que va al chino y te compres algo para beber, una Coca-Cola, que son todos los días, todos los días y sí. Desayunar en el trabajo, en plan cuando sales a tomarte un café, alguna cosa. Son pagos pequeños, frecuentes y evitables que no tenemos en cuenta y que merman nuestra economía. Si queremos ahorrar, recomiendan identificar estos gastos y reducirlos. Hasta eso se mira, porque el que va muy ajustadito, dice, si me ahorro 30 euros al mes, pues eso que a lo mejor me hace llegar. Desde luego, pero también estamos trabajando para algo. Quizás eso ya nos quedamos sin nada. Pero vamos a ver, estamos trabajando, no nos vamos a poder permitir el lujo de tomar un café y una tostada. Pero si no te tomas un café, entonces qué vida es esta, no pasa nada. La mayoría no quiere renunciar a ese café o a ese capricho de poco valor que les ayudan a disfrutar del día a día.